Oh, 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 oh. S bargain la campana y el fin de semana se deja ver, al IDEA, oh, 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 oh. files de la gente, las cosas que suficientes. Puso la manzana, fue para morder Ay, Dios mío, me quema a la salita hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, poquito en el día Vamos a bañarlo, señorita Que la marea está bien ahí, ay, 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 ay Una bolidita, una bolidita, una bolidita En tu boquita, una bolidita, una bolidita Una bolidita, en tu boquita Cabios, mis dientes, bocados, con dientes, rico un pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila Ay, Dios mío, me quema a la salita hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, poquito en el día Vamos a bañarlo, señorita Que la marea está bien ahí, ay, 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 ay Una bolidita, una bolidita, una bolidita Estaba la fiesta, pa' tu boquita Una boliguita, una bolidita, una bolidita De tu boquita Es una chorita, noobía, ay, ay, ay La universal, que no viene real La frase natural, que cae, la Rusia, la prehola Desde los protocolos, se llama el protocolo De la muerte, se llama el paciente Pendimete, se llama el paciente De la comiencia, se llama el paciente Se llama la razón, se llama el paciente Y en ese 고ge, la debrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!